Bueno, esta actividad es una actividad que se enmarca en el tratamiento de la ley por la despenalización y legalización del aborto, que va a ser tratada el 8 de agosto en el Senado. Lo que estamos haciendo es redoblar la apuesta para hacer muchos más el día del tratamiento. Ya logramos la media sanción en diputados el 13 de junio, 13 y 14. El movimiento de mujeres viene en un ascenso muy importante y hoy seguimos acá tratando de acumular para ese movimiento de mujeres y ser más para que el aborto sea ley. Están con una serie de exposiciones, ¿qué están mostrando? ¿Cómo los recibe la gente en la plaza? Bien, un poco la idea de esta actividad era exponer los mitos y verdades acerca del aborto para llegar al 8 de agosto con una visión mucho más clara, para poder... Nada. Sí, para aportar al debate también, hay una muestra fotográfica que... Sí, hicimos una muestra fotográfica de lo que fue la asamblea, en el Congreso, lo que fue la media sanción que obtuvimos en el Congreso. Hicimos una muestra de fotos, como te dije, estamos exponiendo también mitos y verdades acerca del aborto y la idea también principal es convocar al 8 de agosto para lograr la sanción completa y que el aborto sea ley en la Cámara de Diputados. ¿Antes del 8, tienen prevista alguna otra actividad? En Luján no, sí vamos a hacer un par de actividades en Capital, el 28 de julio, y después seguramente hagamos una intervención parecida a esta en la universidad de los primeros días de clase. Gracias. Gracias.